Un día como hoy, 22 de julio, pero de 1985, muere Jesús Cochihuela Valenzuela en la Ciudad de México a los 70 años de edad. A pesar de la infinidad de jugadores cubanos y norteamericanos de color que llegaron a la Liga Mexicana de Béisbol en la década de los 40's, el nativo de Culiacán, Sinaloa, fue uno de los mejores lanzadores mexicanos en la década de los 40. El notable pitcher derecho fue el primer mexicano con 20 triunfos, logrando 25 victorias en 1942, vistiendo la franela de los alijadores de Tampico. Él es Jesús Cochihuela Valenzuela, inmortal del Salón de la Fama, clase 1973.